Quisiera yo de nuevo poder viajar contigo Pero me queda corto poderte tener aquí, aquí conmigo Poderte abrazar, poderte querer, decir que eres tú La persona que me hizo feliz Si ahora no puedo tenerte aquí Yo quisiera ser la persona que de alguien que te lleve a viajar por donde sea Yo no quisiera ponerte trabas que todo funcione como tú esperabas No puedo quererte a ti porque ya no estás más aquí Yo ya no puedo detenerme porque se fue el amor Yo quiero estar, yo no me quiero marchar Porque eres tú la persona que me amó como nadie más Y luché por estar con tu corazón Y ahora no puedo porque no tienes una sola intención De verme aquí, de abrazarme al diario Y ahora lo escribes tú Solamente dime amor Si me cambiaste de una vez Porque no voy a estar más Yo de aquí me iré Yo no quiero regresar cuando tú me amabas Porque no quiero lastimar este corazón de papel Yo no quiero hacerte nada Ni quiero recordar cuando escribías muchas cartas Donde me prometías sanar No quiero recordar cada palabra que decías Y ahora solo quiero estar solo y encerrado quiero llorar Y ahora solo quiero ver que te quedas aquí conmigo Y no vuelvas a escapar